¡Oh! La señora loca disparando, comida sobrará Y los chicos ladran esperando lo que ya dejará Se va, se va, se viene y se va Se va, se va, se viene y se va Se va, se va, se viene y se va Se va, se va Si es que estás atento, diferencias siempre encontrarás ¿Y qué voy a hacer? Soy una abeja dentro de un canal Se va, se va, se viene y se va Se va, se va, se viene y se va Se va, se va, se viene y se va Se va, se va Se va, se va, se viene y se va Se va, se va, se viene y se va Se va, se va, se viene y se va Se va, se va Se va, se va, se viene, se va, se va, se va, se va Se va, se va, se viene, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va ¡Suscríbete!